Ya le marqué el celular, no me contesta Bueno, ¿y a la casa? No, a la casa no me atrevo Seguramente debe estar armada toda una batalla campal Las probabilidades de que me conteste Victoria Y no uno de los enemigos, no son estadísticamente favorables para mí Entonces mándale un correo electrónico Victoria no usa la computadora ¿Y por qué? No la necesita Ay, por favor, Jerónimo ¿Todo el mundo necesita una computadora? Victoria no Bueno, esto ya está casi listo Henry Aparte de que te voy a quedar debiendo el arreglo de la computadora Necesito pedirte dinero prestado Jerónimo Men ¿Tan mal estás que tienes que volver a pedirme dinero prestado? No he conseguido trabajo Y Silvia no tarda en inventarse un curso de costura O uno de montañismo para Martín Que seguramente van a ser carísimos Bueno ¿Cuántos gigas necesitas? Pues no sé Los que pienses que el aparatejo este necesite Ay, Jerónimo Jerónimo ¿Cuántos gigas necesitas? Ah, eh ¿Cuatrocientos? ¿Quinientos? En lo que me quito el ancla del cuello y salgo a la superficie Ok Pero lo necesito para la próxima semana Para actualizarle el software a la gente de Duweco ¿Correcto? Para pagar los sueldos de tus trabajadores en el local Sí ¿Te sirve o no te sirve? ¿Una semana? Eh Pues sí Hola Hola ¿Cómo estás? Ay, pues la verdad no muy bien Aunque Mariana ya gracias a Dios está en la casa Por eso insistí tanto en que vinieras Nada que una hora de sauna No borre del todo Aunque no sé si Llegues a usarlo Después de que veas la sorpresa que te traje ¿Estás segura que ni tus hijos, ni tu ex marido, ni tu mamá te siguieron, verdad? No, bueno Creo que no ¿No? ¡Tarán! ¡Victoria! No, Jerónimo Vine por mi abrazo Ayer dijiste que querías lanzarte a mis brazos apasionadamente Aquí estoy Gracias Me acosó tanto que tuve que traerlo Me amenazó Me chantajeó con revelar mi edad a una revista femenina Y no me quedó otro trabajo que empacarlo y traértelo Esta mujer no está conmigo, ¿verdad? Ay, no Claro que no Tengo dos amigos maravillosos Y me imagino que no usarás el sauna finalmente Pues no creo que a Jerónimo lo dejen entrar No te preocupes que yo voy a usar mi hora de gimnasio en ejercicios cardiovasculares y máquinas de pesa que lo estén necesitando urgentemente Los veo luego Chao Chao Enrique malinterpretó las cosas, ¿verdad? Sí ¿Tú crees que eso te traiga problemas? Bueno, si me trae problemas No eres el culpable de todas maneras Ah, bueno, no me preocupo por mí Me preocupo por ti Ay, pero que una mujer como tú se fije en un hombre como yo Eso habla muy bien de mí ¿Quieres dar una vuelta? Pero soy Ay, ¿en qué mundo vives, Jerónimo? Victoria, si decidimos continuar con esto Si estamos dispuestos a iniciar una relación Vamos a tener que luchar contra muchos perjuicios Relación Jerónimo, creo que... Por favor, no vuelvas a decirme tu famosa frase de... Jerónimo, no podrías entender Lo que iba a decir es que creo que... No tienes por qué vivir una situación como esta Tú te puedes hacer la vida mucho más fácil Sí tengo por qué vivirla Y la razón La razón eres tú, Victoria Ay, entre nosotros no puede existir la palabra relación Y las razones saltan a la vista ¿Y las razones para qué? Yo no quiero tener otras relaciones Quiero esta Me encanta complicarme la vida Y además La edad Es una excusa para no amar Ese, por ejemplo Es uno de los prejuicios que tenemos que romper De los muchos Muchos que tienes No, no son prejuicios Es la realidad Victoria Te propongo que pongas a prueba Si son realidades O solo prejuicios Vamos a vivir una relación Juntos Una vida conmigo Victoria Una vida sin riesgos Es aburrida No Me da miedo salir con el corazón destrozado A mí me da muchísimo miedo salir con el corazón intacto Si es así Es porque no valió la pena ¿Estás enfermo? Victoria Yo quería ofrecerte mi apoyo por lo de Mariana Pero cuando te vi Me subí a una nube y Y terminé declarándote, mi amor ¿Pero eso qué tiene que ver con tu tos? Es que cuando me pongo nervioso me da asma ¿Hay alguna enfermedad que no tengas, Jerónimo? Ninguna que no se cure al verte Desde que te conocí No pensé que estaba sola